Cuando lo cantas tú, te oyes y se empiezan a reír. Yo quisiera que estuviera un marzo, pero es que a veces nos abrimos vos. Agarras para otro lado. El comentario que hizo Benjamín ayer acerca de Belén despertó reacciones entre el grupo de mexicanos. Muy buenas tardes a todos que están en casita. Estamos en vivo en la casa de la Academia ya dos días del sexto concierto de la Academia Bicentenario y el que sigue muy desesperado es Eder. Dice Eder que quiere hacer algo porque es siendo muy desesperado que si le pone algo a hacer... No puedes, Eder. No puedes. Respira profundo. Respira, respira, relaja. Ahí voy, despacio, despacio, despacio. Esta camisa de fuerza hizo que los alumnos sacaran todo su coraje para poder dar un gran concierto este domingo. Que ya eres todo, todo lo que quiero, lo que pido a Dios. ¡Vamos! Te esperaré aquí con paciencia. No creo nada. No, ni un poco. ¡Por todo el mundo, por nada de nada! ¿Está bien? Sí. Respira. Mis amigos, y el tema de Benjamín y los comentarios acerca de Belén también lo comentaron los extranjeros. Ya me ha contado Benji lo de... Me ha contado Benji lo de Belén. ¿Qué pasó? Pues que... ¿Qué le dijo? No, que estaban ahí bailando, tal y pal, y le dijo... Ah, no sé qué, ahora se le pasa con tu cirico, con tu... Pero de broma, de broma. Ya. Adelante de todos, esperar una clase, ¿entendés? Que todos estemos callados para decir, yo no quiero esto porque ese hace eso... Es cobarde. Y ustedes, mi querido público, ya tienen sus preferidos, pero Edu, Guillermo y Paolo hicieron su quiniela. A ver quiénes llegan a la final. Vean. Carolina, Marí. ¿Quién? Marí. Marí. ¿Marí? ¿Esa Marí? Sí, sí, sí. Marí, donde está. ¿Por qué? Es la mujer mexicana. ¿Qué mejor canta? Aquí. Canta y baila. Veja también. Álvaro. ¿Qué hago? ¿Erik? Hostia, yo pienso que... Yo ni si. Es la mujer mexicana ranchera, por excelente. Sí, pero puede quedar. No son de la... Edgan, sí. ¿Y piedra? Edgan. Sí. ¿Finalista? Ve. Por supuesto. Me da igual, ya lo sé. Te le adora. Peor canta en otro. Desde luego, desde luego. No está cantando bien. Ella. Nada, porque es porque le falta el aire, se piensa muchísimo, está poco agobiado, no está conectado. Pero lo que hace es bonito, tiene Ángel, él es precioso y pone mucho empeño, tío, y la gente lo adora. Esa es la única que canta lo que canta. ¿Y Andrés? ¿Y Andrés? El macho mexicano. El macho es que todos quedan, ¿no? No. Luis. Sí. Bueno, Luis. Pero Luis es el único que canta lo que canta, a la banda también, tío. A la gente le gusta mucho. Ven bien. El enero que se ha sacado hace dos semanas o así, porque lo ha cantado bien. Internacionales que no están, que no están en la banda. De los argentinos, uno de nosotros dos. ¿De los argentinos? No, no, no estamos. ¿Y de los españoles también? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver con los dos años? Pero tú eres negro, eres negro. Yo soy África. Hola, África. ¿Qué? 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 ¿Qué?